Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial, mucha atención sobre todo a las personas que se transportan en motocicletas De por si este es un vehículo que le permite movilizarse de una manera económica y rápida Pero lamentablemente a diario se genera una gran cantidad de accidentes Como es en el caso de este joven que podemos ver en pantalla Nuestro compañero Juan David nos amplía en Vía Nueva Cortés Una rastra le ha quitado el derecho de vía Juan David, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Buenas noches Buenas noches compañeros en Estudios de Hable como habla Televisión Digital En efecto, a estas horas de la noche, hace pocos minutos Hace aproximadamente 15 minutos, se reporta el atropellamiento de un motociclista El cual fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja A un centro asistencial en la ciudad de San Pedro Sula Hasta el momento, en carácter desconocido Ya que las personas que se acercaron a ese lugar Trataron de identificarlo, pero nadie pudo identificarlo Solo podríamos dar las características de la motocicleta Una motocicleta tipo montañesa, color rojo La cual tenemos en pantalla La cual no portaba placas Y la persona que se transportaba a bordo de ella Pues traía consigo una mochila Una camiseta color rojo a cuadros Una camiseta, botones, camiseta formal Pantalón jeans color azul Y zapatos tipo botas Para médicos, socorristas También de la filial de la Cruz Roja De Villanueva Cortés Se desplazaron rápidamente hasta este lugar En la carretera CA5 Exactamente en la intersección Lo que es la zona fronteriza Entre el municipio de Pimienta y Villanueva Donde lamentablemente se tuvo lugar Este aparatoso accidente de tránsito Lamentamos, pues se está incrementando En esta zona nuevamente Los accidentes vehiculares Hacemos el llamado a la conciencia De todos los hondureños Que conduzcan con más precaución Ya que se siguen reportando estos accidentes Lamentablemente este ciudadano Fue trasladado en un estado crítico Hacia un centro asistencial En la ciudad de San Pedro Sula Desde Villanueva Cortés En la ciudad de San Pedro Sula Les informó Juan David Para hable como habla Televisión Digital Buenas noches, buenas noches Juan David Bueno, se ha reportado Una gran cantidad de accidentes Compañero Que está haciendo la autoridad También como Bueno, de parte también De la policía de tránsito Para dar En el caso también Podríamos mencionar Dar respaldo A los A las personas que van circulando Dar seguridad Y también Pedirles documentaciones Por si hay personas Que van con bebidas alcohólicas Ok, en efecto Alan Pues se ha registrado De comiso de vehículos Casi todos los fines de semana Hay personas detenidas En estos municipios Porque no cumplen Están irrespetando La ley seca Y de igual manera Cantidades de vehículos De comisados Cabe mencionar Alan Que la policía de vialidad Y transporte En este municipio Hace hasta lo imposible Operativos fijos Prácticamente Veinticuatro Siete Frente al Centro comercial Más populoso De este municipio Metroplaza Sin embargo Lamentablemente Siempre las personas Se conducen Siempre Queriendo evadir Las autoridades Cabe mencionar Que las autoridades En este municipio En este municipio De vialidad y transporte De todo el distrito policial Cubren cuatro municipios Y solo hay una líquida patrulla Para vialidad y transporte Y la tienen que hacer Empujada Alan Cada vez que sale Una emergencia Y un accidente vehicular Los policías Tienen que andar Empujando la patrulla Porque tienen Un vehículo Ya obsoleto Pues Y pues lamentablemente La policía de tránsito Pues ocupa apoyo En ese aspecto De lo que es El transporte Y si están Los operativos fijos Pero lamentablemente Vemos personas Que abusamos De las altas velocidades Y pues esta calle Se encuentra nítida Con este contacto en directo Retorno a estudios principales Gracias